Esta es la línea del reglamento. El movimiento que va para adelante es el movimiento que ellos se mantienen. Si hacemos el movimiento recto, para ellos, pero esto ya es algo prácticamente conceptual, la mejor postura es el ángulo recto. Cuando te explican la teoría, presuponen que estamos hablando de dos personas de igual estatura, con hojas iguales y demás. Hablan de ocupar el ángulo recto. Esto es algo conceptual. El ángulo recto es una línea que los dos no podemos ocupar la vez. Teóricamente, uno va a estar en el ángulo recto y el otro no. Como es mejor, uno gana. Bueno, esto es un poco de aquella manera, pero lo ha pasado por ahí. Pero, indudablemente, lo que sí es verdad es que si los dos venimos para allí, corremos un grave riesgo de llegar. Para ellos, el tutor es entrar por los lados. Y entonces describen dos tipos de movimiento. El movimiento transversal y el movimiento curvo. El curvo no necesita mucha explicación porque sí que va por la línea de la circunferencia. Esta circunferencia nos viene bien para explicar el asunto, pero evidentemente es enorme. Estaríamos hablando de una circunferencia, lo que dijimos antes, con el medio de proporción, con una hoja de la marca. Sería, según los autores, la distancia de las hojas. O, en todo caso, que no sobrepasase el pomo de las paracordiales. Aquí estaríamos de peta. Hay algunos autores que decían que aquí hay otros que decían que aquí hay otros que decían que aquí. Tampoco se tiene una importancia brutal. Lo que sí está claro es que aquí nos damos en medio de proporción porque para atacar, usando la destreza, me gusta mucho más. Y que aquí ya nos damos en medio de proporción porque bueno, como que el estrito y se acabó. Podríamos movernos por el círculo, por los círculos, porque realmente ellos no sabían que pasan los círculos uno por cada uno de nuestros pies. Tampoco tiene demasiada importancia. Pero el ataque, lo que utilizamos en general para el ataque, es el paso tras los pasos transversales. Hay muchos desplazamientos que van hacia los lados, pero en una línea recta. Si yo me moviese en círculo, si tu curas un punto fijo, por ejemplo, yo me movería a sembrar a mis pies. ¿Eso? Sería así. Esto sería ahí. Sin embargo, el paso transversal, que es el que nos va a unir a nuestro atacante, lo que hago es cerrar mis ángeles. No voy directamente hacia el por aquí. Voy por aquí. Después, cuando estamos tirando el infopate, esto, bueno, conceptualmente está muy bien. A la hora de la verdad, es verdad que hacemos los pasos por la línea del diámetro, pero probablemente sea más bien la línea del diámetro que no la línea del diámetro de los dos. Si yo estoy aquí, estoy aquí. Vale, lo que vamos a hacer ahora son unos cuantos desplazamientos, no son aburridos y tontos, pero para irnos acostumbrados. Vamos a hacer pasos transversales. Nos vamos a poner en dos filas. Vamos a dejar a la distancia. Y ya está. Nos vamos a poner en dos filas. Nos vamos a poner en dos filas.